cómo persuadir con un buen texto para que un cliente se convierta en tal cómo persuadir en el texto cómo usar técnicas de neurocopy writing te lo cuento aquí en este vídeo no te lo pierdas porque es un manual muy práctico sencillo y que va a potenciar que puedas comunicar muchísimo mejor con tu potencial o con tu actual cliente mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing y me dedico a generar ingreso a las empresas sobre todo con el marketing evidentemente elaborando planes de marketing el neurocopy writing es algo que siempre me ha obsesionado igual que el neuromarketing de hecho si ves mi canal plan de enfoque puntocom hablo de ello habitualmente pero últimamente he leído algo sobre ello hay un libro que me ha gustado particularmente que es de rosa morel que es una neurocopywriter que además como debe ser para escribir bien es una gran lectora os lo recomiendo aún así vamos a resumir voy a intentar resumir lo que sea algo de lo que he aprendido y de lo que he leído sobre este tema empecemos por hablar de las seis claves para estimular el cerebro de nuestro potencial comprador o nuestro potencial cliente todos absolutamente todos somos previsibles cuáles son esas seis claves bueno pues en primer lugar vamos a hablar de que la primera es personal le interesa a nuestro cliente todo lo que tenga que ver con su supervivencia es importante hablamos de seguridad y de otras cosas otra de los puntos que llega al neuro cerebro al cerebro de nuestro potencial cliente es que compara es le gusta contrastar le gustan las comparaciones y los contactos y los contrastes sobre las mismas a ve si puede ser ya te lo adelanto que sean pocas con pocas a elegir cuanto más más despista el cerebro de nuestro interlocutor el tercer lugar que sea tangible es otra de las pistas nuestro interlocutor nuestro cliente la persona el humano entiende aquello que reconoce y que es sencillo hagámoslo sencillo ya dijo richard feyman aquello de que si no sabes explicar de manera sencillo algo es que no lo entiendes es una de las cosas que más me llama la atención últimamente el cuarto punto es que sea memorable si eres memorable llegarás al cerebro de tu cliente objetivo que es memorable bueno a nuestro cliente a las personas nos llega primero nos deja huella lo primero y lo último que vemos hagamos hincapié en eso que sea memorable lo que le contemos también que sea visual es obvio hoy estamos con el móvil y es evidente que la visualización reina más que nunca pero hablamos de texto y ya sabemos y te lo voy a contar en este vídeo que evidentemente con el texto podemos ganar mucho visual también es móvil se conecta con este sentido con la vista necesita verlo para creerlo y activar el cerebro y por último en la pista emocional las emociones ayudan a nuestro potencial cliente a recordar si nosotros usamos estas seis reglas que aquí nuestro texto debe ser las seis pistas personal que pueda comparar así funciona el tangible memorable visual y emocional hay que huir de los mensajes descriptivos para centrarnos siempre en los beneficios que puede aportar eso de lo cual estamos hablando sea un servicio un producto a nuestro cliente hablemos de beneficios hay que huir de todo lo que es describir y describir para eso nos basamos en la pirámide de maslow este sociólogo del pasado siglo que hizo esta pirámide cada uno de los estratos que ves en la misma habla de una necesidad mediante la cual nosotros vamos a cubrir y vamos a llamar la atención nosotros hablamos siempre de la ida a llamar la atención bueno pues hay gente que desea autorrealizarse gente que hay que ir por la estima el reconocimiento el éxito el respeto la confianza gente que le vas a vender antes algo si hablas sobre temas de amistad afecto es una necesidad social más hacia abajo la seguridad la seguridad física de empleo de recursos cuántos productos se venden por seguridad desde seguros de vida seguros sanitarios o un vehículo por ejemplo pues atender a esa razón es conseguir la venta y en la parte más baja de la pirámide de maslow que así se llama están las fisiológicas las básicas comer beber descansar sexo etcétera etcétera bueno vincula es un consejo tu producto o servicio a una necesidad principal y si la necesidad y si esa la necesita víncula lo a otra secundaria o sea mi servicio que va a ayudar a mi cliente potencial aquí en el cual de estas necesidades que veis aquí a que se autorrealice a que tenga autoestima a que reconozca a que sea un tema social de seguridad básico o fisiológico bueno pues ahí es donde tienes que incidir y hacerte esa pregunta hay que vender a la mente no a la gente el padre de uno de los padres de la publicidad moderna en el cual está basado aquella serie famosa madman david ogilby ya dijo en sus en sus power words las palabras más potentes para llegar a la publicidad en aquel entonces las palabras los power words que usé usaban que eran palabras potentes para llegar al cerebro de nuestro interlocutor eran las que veis aquí arriba de repente ahora anunciando presentando mejora increíble sensacional extraordinario asombroso mágico oferta rápido fácil deseado es un reto comparar ganga date prisa son palabras poderosas en el cerebro donde nosotros vamos a disparar para convencer evidentemente lo hizo pues al final del siglo pasado ha quedado un poco atrás las palabras han cambiado porque el lenguaje también evoluciona pero hay otras palabras que bueno podríamos considerar interesantes y así por ejemplo lo considera rosa morel en su libro imaginar disfrutar crear ganar arriesgar triunfar el bienestar lo gratis lo nuevo lo exclusivo increíble fácil rápido ya ahora nunca si no pronto creer todas estas palabras son muy poderosas para usar en nuestros textos tanto si vendemos como si estamos aterrizando en una web por ejemplo hay varias leyes hay dos que me han gustado esta es una de ellas la ley de hick tomar nota de ella que dice esta ley el tiempo que un ser humano tarda en tomar una decisión aumenta a medida que incrementamos el número de alternativas o sea que si yo te doy dos alternativas elige a o b pues vas a decidir te rápido pero si yo te doy 85 alternativas no te vas a decidir rápido y ya sabéis que tenemos que ser muy pero que muy rápidos toma nota de esta ley pero no dejes de lado la siguiente que es la ley de fits que dice esta ley bueno he puesto este móvil como icono porque realmente es algo que nosotros usamos mucho en marketing que es con el poco tiempo que tenemos llamar la atención antes de que se nos vaya del móvil o de la pantalla la ley de fits dice que el tiempo necesario que toma un ser humano para desplazarse hasta un objetivo está en función del tamaño de ese objetivo y de la distancia hasta llegar a él pasemos de la teoría y vayamos al hecho que hay que hacer para convencer al cerebro de una persona que consiga o que firme con nosotros o que compre nuestro producto bueno pues apliquemos la ley de fits a lo que es por ejemplo a nuestra web aumentar el tamaño de los botones lo más importante que esté en el primer pantallazo yo siempre digo que tiene que estar aquí no tiene que hacer scroll porque cuando haces el primer scroll el cliente ya se ha ido que otra cosa que podemos usar es reducir el número de opciones de menú ya sabes ya sabéis que no tenemos que poner 80 cosas sino las justas menos es más siempre son menús verticales por ejemplo minimizar el movimiento una web que sea rápida que no el catar de encargar aparte que es bueno para el seo es importantísimo para convencer a alguien rápidamente y lo que yo digo el kiss el kiss es un acrónimo que usan mucho en eeuu y es keep it simple stupid hacerlo simple si bueno si breve dos veces bueno ya sabéis que recibimos no sé cuántos miles decenas de miles de impactos cada día que lee el interlocutor está claro que el 80% de los contenidos son audiovisuales pero cuando se encuentra con un texto que es lo que lee no te engañes el usuario sólo lee el 20% del texto que se le presenta sólo el 20% del texto vamos a ver cómo contamos historias estas son las características de tu historia de tu historia hoy está de boga está en boga el storytelling contar una historia para que pues para va a buscar para persuadir para llamar la atención y hacer que nuestro usuario pues firme clic que compre etcétera etcétera estas son las características de una historia contada según las técnicas de storytelling que sea creíble y coherente que esté orientada a un público concreto si me dirijo a una mujer de 50 no puedo hablar en un tono de un chaval de 20 si me dirijo a una sueca no puedo dirigirme a una alemana si me dirijo a un francés etcétera etcétera que sea fácil de recordar esa historia que utilice símiles o metáforas para conectar y que desemboque en un clímax que no sea plana que no sea aburrida que al final estalle que haya fuegos artificiales las historias deben evocar emociones no tienen que ser descriptivas como ya he dicho hace un rato es importantísimo que más os puedo contar bueno realmente hay una historia que a mí me encanta de que ya conocía la cuenta de bit o gilby pero realmente es una historia de un poeta francés como el texto es capaz de persuadir cambiando solamente algunas palabras ese poeta francés estaba paseando por pues por una plaza donde había un ciego que estaba pidiendo limosna con el cazo prácticamente vacío el poeta cogió el texto que ponía no puedo ver ayúdeme y lo cambió al día siguiente volvió a pasar el poeta el ciego le dijo oiga buen hombre que ha escrito aquí porque todo el mundo me está poniendo monedas pues algo así había puesto como ahora va a llegar la primavera y no voy a poder verla pues esa es la gran diferencia que en que te compren o no te compren hay una estructura dramática que se llama así de gusta fray tac que es precisamente una estructura de cómo contar algo aplicado a un texto de ventas esta estructura quedaría así primero es poner presentar el producto segundo vas incrementando la acción complicando explicando los puntos de dolor que es lo que realmente le molesta a nuestro cliente que es lo que le duele el pain tercer punto que tienes que seguir en la historia que vas a contar es el clímax la llamada a la acción ya clica ven firma cuarto un descenso de la acción se recapitula se vuelve a contar todo para el desenlace que es el cierre en la venta es un poco los cinco puntos de esa estructura dramática de gusta fray tac aplicada marketing aplicada a un texto de ventas bueno hasta aquí este resumen sobre cómo funciona el neurocopy writing mi nombre es juanjo amengual en cómo vender punto info te puedo contar y adaptar todo esto y mucho más a tu empresa pero sobre todo haciendo un buen plan de marketing y orientando a los resultados y a generar ingresos ahí me encuentras en cómo vender punto info con la consultoría y si no en este mismo canal recuerda comparte firma parece que estoy haciendo neurocopy writing pero bueno nos vemos mira estos dos vídeos que hay a continuación que te aconsejo que veas y por supuesto los verás si lo miras desde youtube si estás escuchando esto desde el podcast de cómo vender mallorca podcast pues dale a like o haz algún comentario nos vemos en el próximo vídeo en el próximo podcast un saludo y hasta entonces hasta luego adiós